Radial 3.14, Radia Rap, del barrio al escenario Mi amor no importa, siempre supe era igual, pero no lo quise ver Mi amor está bien, no tienes que volver, yo podré sentirme viva otra vez Mi amor no vuelvas a buscarme, mi amor estaré bien, si tratas de alejarme Es lo que tenías que hacer, o eso me dijiste ayer, tal vez no te pueda merecer Amor me he portado bien, y no lo pudiste ver, sé que volverás y no estaré Perdiste tu dolor, perdiste aquel amor, perdiste y no volverás a encontrarme Sé que ya no estás, sé que ya no volverás, sé que ya no estás aquí, pero vuelves a venir Mi amor no vuelvas a buscarme, mi amor estaré bien, si tratas de alejarme Mi amor no vuelvas a buscarme, mi amor estaré bien, si tratas de alejarme No sabes lo que es amargo, cómo iba a funcionar, un trago amargo más, no importa qué más da No te preocupes por mí, déjame lo a mí, no voy a morir sin ti Tú ya querías salir, que si querías vivir, pero te vas a arrepentir No sé cómo soportar el daño que tú causaste, que alguien más te aguanté Yo ya no quiero verte, mi amor no vuelvas a buscarme, mi amor estaré bien Si tratas de alejarme, no me importa si tú te vas, ya no volveré otra vez atrás Como yo nunca encontrarás, si como yo nunca encontrarás, no quiero saber a dónde vas, ya no me importa si tú te vas, ya no volveré otra vez atrás Como yo nunca encontrarás, no quiero saber a dónde irás Radial 3.14 Radia Rap Del barrio Al escenario Al escenario Al escenario